Que decisión, que tristeza me encontré con mi amigo Y empezamos a platicar Me contaba que estaba enamorado Que la mujer de su vida se acababa de encontrar Yo con toda mi alma le dije a mi amigo Lo quisiera felicitar Porque la mujer de cual mi amigo hablaba Eras tú mi adorada Que tristeza, que decepción Con cada palabra que me decía me fui dando cuenta ¿Qué eras tú? Lo quise mandar por tú Lo quise destruir, romperle la cara Mandarlo a la patada Pero qué culpa tiene De haberse enamorado de ti Que decepción, que tristeza me encontré con mi amigo No pusimos a platicar Pero la mujer que mi amigo hablaba Eras tú mi adorada Eras tú mi adorada Mandarlo a la patada Mandarlo a la patada Pero qué culpa tiene De haberse enamorado De haberse enamorado de ti De haberse enamorado de ti Con cada palabra que me decía me fui dando cuenta ¿Qué eras tú? ¿Qué eras tú? ¿Qué eras tú? Lo quise mandar por un tubo Lo quise destruir, romperle la cara Mandarlo a la patada Pero qué culpa tiene De haberse enamorado de ti Ay, Chávez Cuéntale, Cuéntale Cuéntale, Cuéntale Cuéntale